Música Bienvenidos una vez más a la zona de World Gameplay Spios Y hoy estamos en el equipo de la semana como dijimos Y vamos a enfrentar a Alex Hunter y toda la plantilla Pero Alex Hunter no va a estar de inicial Vamos a enfrentar contra Trap, el portero del Paris Saint Germain Zapata, Socrates, Company Ferry, Herrera, Kevin De Bruyne, Carrasco, Isco, Di María y Taubin Este equipo pertenece a la jornada 31 del equipo de la semana Así que le damos a iniciar desafío en modo profesional Y probamos este uniforme, el que nos regalaron del cumpleaños de FIFA Lo vamos a probar Ellos que se pongan en el amarillo y ya Así que comenzamos en el Wembley Stadium, la Premier League Contra el equipo de la semana número 31 Uy, nos llegaron con cuerpo Ahí está, debut de jugadores, Peter Sech y Diego Costa Dios, ahí está Caballé, Slimani, Diego Costa que pica la carrera Diego Costa, Diego Costa que puede meter su gol Diego Costa, métela Gol de Diego Costa Gol de Diego Costa, su primer gol El primer gol de esta plantilla Va hacia la afición y celebran con él Ahí está, todos con la playera azul Todos se le enchiman Veamos los refe Giro colocado, pierna zurda, el ángulo izquierdo Perfección total El número 10 del equipo Diego Costa pone la ventaja Uy, esa era falta No, no era falta, no era falta Kevin De Bruyne pone el empate El primer gol que le anotan a Peter Sech Sacaba esta primera mitad Y no lo dije Pero vamos a meter a Mr. Alex Hunter ¿Y por quién lo vamos a cambiar? Pues mejor, yo digo, lo iba a cambiar por Diego Costa Pero creo que es más conveniente cambiarlo por Sterling Así que Sterling se va y le damos paso a Alex Hunter Venga, Dai Ahí vemos la entrada Ahí está Le damos minutos también a Alex Hunter Ahí tocando sus primeros balones Corre, corre Corre, Hunter, corre Eso es penal Eso es penal Clarísimo Tarjeta roja No, árbitro No, dice que solo amarilla para Christian Zapata Desde ahí lo iba jalando a Hunter Y pomba Que lo tumba Lo vamos a cambiar Y Hunter va a ser el que Mete el gol Si es que lo mete Ahí está Arrinconado ¡Vamos, Hunter! ¡Eso! Su primer gol de Alex Hunter Así como el que llegará de más De los demás Pero en partidos siguientes Pusieron el empate Cristian Zapata de cabeza Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Eso qué pasó? ¿Pero por qué? Si nosotros íbamos presionando más No, no Esto no se vale No se vale No se vale Chinuentes Primer partido de esta plantilla Íbamos ganando 2-1 ¿Escucharon bien? 2-1 Y nos remontan 4-2 ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo vamos a volver a hacer ¿Por qué? Ya saben que a mí No me gusta perder Y menos con una plantilla De 4.5 estrellas O sea, son 5 estrellas Pero pues Por Alex Hunter Oh, miren También Cahill Cumple 100 partidos Con nosotros No 100 años 100 partidos Porque me equivoqué Cuando Dije de Bootland O de Ophelia Chamberlain De Bootland Fue de Bootland A jugar Dentro de media hora Este Vamos a ver Si podemos vencer A este equipo O si no Y Y Por amplia diferencia Porque ya vemos Que con un 2-1 A favor Que terminen Goleando 4-2 O luego 4-1 Lo que hace Es que yo solo Me llevaron Diferencia Y siempre metieron 4 goles 4 goles En serio Pues vamos a ver Yo digo que media hora 3 videos Hoy 3 videos Hoy ¿Vale? Ya vieron Este es el segundo Dentro De media hora Va a haber otro Y hace media hora Vieron otro Así que nada Nos vemos en la próxima 5 likes para más El canal de Sarah Castle Que está por allá El canal de mi hermana Que está aquí abajito Un video Que es aleatorio De uno de nosotros Y mi suscripción Que está apareciendo Aquí al ladito Aquí al ladito De mi Exactamente Ahí Puchale Te suscribes Activa la campanita De notificaciones Dale like Comenta Suscríbete Y compártelo Y nos vemos En la próxima Bye Bye